... ...para dotar a policía local de dos vehículos nuevos, son dos motos... ...teníamos conciencia de las necesidades que tenía Jefatura... ...puesto que bueno, son vehículos que son muy necesarios... ...para trabajar en la seguridad ciudadana... ...para policía de barrio... ...y bueno, como siempre venimos diciendo desde el mes de julio... ...vamos a apostar siempre por los cuerpos de seguridad de este ayuntamiento... ...y porque la ciudad de Linares tenga tanto a sus bomberos... ...como a su policía dotada de todas aquellas necesidades que tengan... ...para llevar a cabo sus funciones de la mejor manera posible... ...y así atender a la ciudadanía dentro de las mejoras... ...que se puede hacer para este cuerpo. ...son dos vehículos de tres y medio... ...con todas las medidas de seguridad necesarias... ...llevan sus refuerzos ABS... ...ya vienen sin tener la necesidad de arrancar las conllaves... ...en fin, que vienen preparadas para facilitarles a ellos... ...su labor en la medida de lo posible... ...y como siempre hemos dicho, apostando por nuestro cuerpo de policía. ...unos 17.000 euros aproximadamente en los dos vehículos. En bajas emisiones, mañana tendremos la mesa de contratación... ...se han adquirido dos vehículos, ya son dos coches... ...son híbridos enchufables... ...y mañana podremos contar un poco más al respecto. Si es cierto que las motos, aunque no son eléctricas... ...sí cumplen los parámetros de normativa... ...en cuanto a emisión de CO2... ...entonces no hay problema al principio con estos dos vehículos... ...eso sí se ha tenido en cuenta. Desde Policía Local, lo único que transmití lo que es el agradecimiento... ...lo que es al Ayuntamiento de Linares... ...por seguir apostando por el cuerpo de Policía Local... ...y fruto de esto, estos son el día de hoy... ...los dos vehículos que estamos presentando... ...y bueno, esperamos dentro de poca fecha... ...presentar dos vehículos nuevos, dos turismos... ...que nos van a ayudar a lo que es a realizar... ...a seguir cumpliendo lo que es la materia de vehículos... ...que utilizamos en los servicios ordinarios en Linares... ...y tenemos que seguir apostando, desde aquí pido al alcalde... ...y a la concejala que sigan apostando también... ...en materia de personal, para lo que es nuevas plazas... ...y espero que sean con... ...para poder ampliar lo que es, no solamente a la plantilla... ...las jubilaciones que ha habido, sino también... ...lo que es a nuevas plazas... ...¿por qué? ...porque Linares se merece también una policía nueva... ...que estamos también en colaboración con la ESPA... ...y mucha formación... ...y sobre todo tratando también de que... ...con las dos motos que hay hoy día... ...también ampliar también los servicios de barrio... ...y trabajar más con... ...más cercano a los barrios diariamente... ...sí, sí, por antigüedad estamos trabajando... ...ahora mismo este año se ha trabajado... ...se ha dado por parte del Ayuntamiento... ...prioridad a lo que es la compra de vehículos... ...para lo que son más específicos de ámbito policial... ...de traslado detenido... ...son vehículos homologados para solamente ese tipo de actuaciones... ...y luego posteriormente para el año que viene... ...queremos trabajar ya lo que son vehículos ya para la zona de baja emisión... ...ya vamos a hacer que sean eléctricos... ...y a intentar de que sean eléctricos... ...y sobre todo lo más importante... ...de que puedan lo que es trabajar ya con materia... ...en relación al futuro de la población de Linares.